La Unidad Azul y Blanco se encuentra en un proceso de preparación de la segunda elección del Consejo Político de dicha organización. Pero bajo todo un proceso democrático ya estamos en marcha y se espera que para la segunda semana del mes de diciembre ya la Unidad Nacional tenga un nuevo Consejo Político. Este va a estar conformado por cuatro sectores particularmente, jóvenes y estudiantes, territorio, organizaciones territoriales, organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y en este nuevo cambio se le está dando a la Costa Caribe un espacio de dos miembros, tanto para la Costa Sur y la Costa Norte. El objetivo del Consejo Político es el mismo, desde que este ha tenido surgimiento, darle la dirección política a la Unidad Nacional, tener ese grupo para quienes se quieran dirigir o tener encuentros, reuniones, van a ser con estas 12 personas y de igual manera la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional, que son más de 90 organizaciones, se tienen que abocar a estas 12 personas para poder darle un rumbo y dirección a la Unidad Nacional. Estrada afirma que está por terminar el año y el gobierno no convoca a la reanudación del diálogo. Se está agotando el tiempo, no ha habido hasta el momento un buen pase con respecto a las reformas electorales, sí es importante saber que tanto la Unidad Nacional, el grupo promotor y la Alianza Cívica están trabajando en un solo plan de reformas electorales y a despensas de qué es lo que se puede lograr, porque estamos bajo este régimen en Ortega Murillo y que no te da tanta facilidad de poder hacer un diálogo ahora con respecto a reformas electorales y mucho menos sobre democracia y justicia transicional. Noticias 12, Darlene Tellez.